¿Mujer viaja en el tiempo? Aparece en documental de Parchis con smartphone Al parecer la mujer trae un smartphone en el video que se grabó en 1995 Netflix acaba de estrenar el documental del grupo Parchis quien se robó cientos de corazones mientras estaban en su apogeo musical Sin embargo las críticas y debates no se hicieron esperar menos cuando aparece una polémica escena donde se observa a una mujer sosteniendo un smartphone La imagen es muy clara y se aprecia a la mujer con un aparato en sus manos que pareciera a simple vista un teléfono inteligente hasta una niña a su lado observa detenidamente el aparato Pero no podría ser un smartphone ya que el video se grabó en 1995 y en ese tiempo aún no existían los teléfonos por lo que los usuarios en internet explotaron y aseguran que esta mujer viajó en el tiempo Acoledio y y y y y y y y